Si usted está inscrito a este canal, usted ya es parte del escuadrón de TMF Por lo que quiere decir que ustedes ya saben a lo que las mujeres encuentran atractivo y lo que le gusta Esa es la parte fácil Pero la realidad es que usted podría ser su propio enemigo Que por lo que por un lado, tal vez inicialmente usted la atrajo Por el otro, usted puede estar cometiendo una de las 8 cosas sorprendentes que mujeres odian Así que para que mis amigos no se desvíen de su misión Aquí hay 8 cosas sorprendentes que a las mujeres no les gusta Que espero que ustedes no estén haciendo Número 1 es el chico que se pasa mordiendo las uñas Esto es como uno de esos hábitos displacentes que no se miran bien Especialmente si usted ya es un hombre y se sigue mordiendo las uñas, se mira mal Pero lo peor es que terminan con unos dedos horribles Que déjenme decirles cuántas mujeres van a querer agarrar su mano cuando se mira así Cero Número 2, digamos que usted ya la atrajo inicialmente como dije Pero ahora la está ignorando Y gracias a Instagram, no se está matando Porque las mujeres son detectives Y ahora, ahora es peor porque ahora con Instagram saben exactamente cuando usted la está ignorando So, tome mi consejo Y si está ignorando un texto, no se morda en Instagram O haga cualquier cosa en redes sociales que la haga a ella saber que vio el mensaje Pero la está ignorando Número 3, un hombre con acumulación de placa en sus dientes Los dientes amarillos son feos Los dientes amarillos con acumulación de placa Esto es algo sucio que la mayoría de las mujeres se avergonzarían de tener un hombre así Y mucho menos pesarlo Y esto sucede usualmente porque no tienen un régimen de higiene correcto O no se lavan bien los dientes Chicos, es 2018 Es tiempo que ustedes compren un cepillo de dientes que sea eléctrico Y dejen de usar ese manual El otro día yo fui al dentista Fue hace como dos meses Y después de que me dijo que qué bien tenía mis dientes Me preguntó qué tipo de cepillo de dientes estaba usando Y si era eléctrico Es el nuevo standard Porque un cepillo manual ya ni se compara con lo efectivo que es Un cepillo eléctrico para limpiarse los dientes Remover esa placa Y asegurarse que sus dientes se miren lo más blanco posible Y la respuesta es sí Yo uso un cepillo de dientes eléctrico Este que yo estoy usando de nuestro patrocinador Dazzle Pro Le llaman el Elements E Honestamente es lo mejor que yo he visto online y en cualquier tienda Solo para dar un ejemplo Este cepillo eléctrico hace 40 mil cepillones a sus dientes por minuto Trate de machar eso con un cepillo de manual Nunca lo hará Si hace 300 estaré sorprendido Y por eso es que los dentistas ahora recomiendan un cepillo eléctrico Encima de esto Este cepillo tiene una base desinfectante con una luz azul Que mata hasta el 99% de las bacterias O cuando yo termino Solo pongo la parte de arriba de mi cepillo ahí La cierro Cargo mi cepillo Dazzle Pro Y la siguiente vez que lo use Va a estar completamente desinfectado de cualquier tipo de bacteria So En esfuerzo que ustedes tengan una sonrisa atractiva Que estén atrayendo mujeres Y que no las hagan Que lo rechacen He llamado a la compañía Dazzle Pro Y le dije quiero hacerle una buena oferta a mis amigos Para asegurarse que puedan comprarse este cepillo Y que sea atenible Y lo hicieron Porque el cepillo en si es caro Viene con lo mejor de lo mejor Cuando viene de cepillos eléctricos Pero Nos están ofreciendo un 45% Solo a nosotros A nuestros amigos Que ustedes pueden usar Para comprarse uno de estos cepillos eléctricos O si usted quiere uno de estos Le voy a dejar el link ahí abajo Con ese descuento Para que se puedan comprar uno Número 4 Chicos con cejas demasiadamente femeninas Yo les he dicho antes Que ustedes se deben de cuidar la ceja Quitar el pelo del medio El pelo alrededor de la ceja Que sea mucho Para que usted no se mire sucio O como que no se cuida Pero hay chicos Que lo llevan un poco mucho al extremo Y terminan con cejas Que parecen cejas de mujer O muy femeninas Déjenme decir esto Que cuando una mujer lo mira a usted Y sus cejas se miran mejor que las de ellas Créanme Ellas no creen que eso es atractivo Número 5 Chicos Dejen de usar tantos filtros En redes sociales No se si saben esto todavía Pero se lo voy a decir Esos filtros de perrito O corona de flores No fueron hechos para usted Cuando el equipo de Snapchat Estuvo en oficina Creando esto Yo estoy 100% seguro Que no estaban pensando en nosotros Los hombres Por favor chicos Dejen de usar esto Porque cuando esa chica Que a usted le gusta Mire eso Lo va a ver a usted Más como una amiga Que como a un novio potencial Número 6 Usando jeans Muy ajustado Chicos Yo les he dicho también Ustedes deben de usar pantalones Que no tengan mucha tela Y que queden bien al cuerpo Pero Igual como las cejas Hay chicos que llevan esto Mucho al extremo Y terminan con pantalones Que enseñan todo Las chicas no quieren ver eso Y si sus pantalones Quedan más apretados Que los de ella Ya saben la historia Ven el patrón Prácticamente cualquier cosa Que lo haga usted Verse más femenino O mejor que ella No lo va a hacer a verse usted Más atractivo Número 7 Cuando su ira No es controlable Chicos Si usted es un patán No solo con ella Pero con todo mundo Le meta la madre A cualquier persona Su ira Hasta para manejar Es incontrolable Yo le puedo garantizar Ahorita Que cualquier chica Que lo mire No lo va a ver atractivo Piénsalo ¿Quién va a querer vivir El resto de su vida Con un psicópata? Y finalmente Número 8 Un hombre sin aspiraciones En su vida Así que si usted ya dejó la escuela La universidad No tiene trabajo Y no tiene intenciones De conseguir trabajo Y solo pasa en la casa Echado Haciendo nada Igual Ninguna chica Va a querer estar con usted Nadie va a querer vivir El resto de su vida Con alguien pobre Alguien que sea mantenido Y no tiene que ser rico Lo único que usted tiene que tener Es aspiraciones Trabajar más duro Esa calidad Es lo que a ella le gusta Y eso es todo de mi parte Hoy muchachos Estas son 8 cosas sorprendentes Que tal vez usted no sabía Que las chicas no le gustan O odian Si a usted le gustó este video Y le hallaron informante No se olviden de dejar un like Allá abajo También no se olviden de suscribirse Y compartir este video Porque nos ayuda a crecer Y seguir poniendo más y más videos So Eso es todo de mi parte hoy Lo miren al siguiente Lo miren al siguiente ¡Gracias!